Quiero llevarte un poco a tu inicio, bien inicios como tu niñez. Tú naciste en Córdoba, ¿no? En Córdoba, Córdoba capital. ¿Cuánto tiempo viviste en Córdoba? ¿No tiene el acento tan en Córdoba? No, lo que pasa es que viví en Córdoba hasta los 17. Ahí me fui a vivir a Buenos Aires, me fui a estudiar a Buenos Aires Teatro y allá viví un par de años y ya después me vine a Chile. Estuve como de los 18 hasta los 22 más o menos. 21, estuve en Buenos Aires y de ahí me vine a vivir a Chile. ¿Ya más tiempo en Chile que en Chile? Sí, llevo 21 años acá. ¿Cómo te sientes? ¿No piensas irte de Chile, me imagino? No, no. Me pasa que cuando voy a Argentina, a los cuatro días ya estoy lista. Ya me quiero ir, ya extraño el orden de Chile, extraño, viste, que Chile es como yo digo. Chile es como si fuera una región. Santiago es como una región, pero es la capital. Vos vas a Argentina y a Buenos Aires te juro que es imposible que sea como una región, una locura. Córdoba se está transformando en lo mismo. Entonces, a mí me gusta ya un poco la forma de vivir que tiene Chile, el orden que tiene Chile aún. Aún. Y no, Argentina, muchos colegas me dicen, ¿y no te gustaría trabajar allá? O sea, y sí, algún momento a lo mejor hacer una obra, un ratito, ir a probar. Pero estamos tan cerca. Estamos al lado, pero mi hogar está acá. Ya, pero tú tienes buenos recuerdos de tu vida en Argentina igualmente. Por supuesto, la mejor, la mejor. Amo mi país. Me han ofrecido sacar la ciudadanía chilena y renunciar a la mía y no lo he hecho. O sea, yo no reniego de mis raíces, pero si tengo que elegir un lugar para formar un hogar es Chile. Yo con Chile tuve un amor a primera vista, siempre lo digo. Y ante eso tengo que ser más fiel también. Es un país que me encanta. He luchado mucho con la idiosincrasia de este país, pero en general como país tienen mucho más pro que contras. ¡Gracias!